¡Suscríbete al canal! Aló, 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 a ver ¿Sabes qué? Parece que funciona bastante bien para la cóclea esto de los sonidos muy fuertes Un golpe de sonido, ¿por qué? El volumen muy alto, como que reactiva la cóclea Ah, mira, ¿así? Quizás me dan el Nobel de Medicina por aquello, por ese descubrimiento ¿Cómo a nadie se le había ocurrido, güey? Puede ser, claro Oye, ¿y si te dan el Nobel y el millón de dólares lo compartirás con nosotros? ¿Por qué? Porque descubriste acá Eso No lo descubriste en otro lado ¿Y qué tiene? Y también somos parte de eso No, amigo O sea, si no trabajas en la radio 40 principales, no sabes que tiene dañada la cóclea No, yo lo sabía de antes El sonidista, Felipe, no te lo dijo Felipe, Felipe Lo sabía de antes No, yo lo sabía de antes No, mentira Lo sabía de antes, amigo Tenía problemas de la cóclea De hecho, tenía miedo de que no funcionara aquí en la radio por la cóclea misma Qué mentira ¿Cómo está, amigo Feña? ¿Está mejor que ayer o no? Mejor que ayer Duele un poco la cabeza ¿Se caeja? Sí, su voz está un poquito más aceptable que ayer Sí Que era como escuchar a Carlitos Baldosa ¿Quién es Carlitos Baldosa? ¿Qué es Carlitos Baldosa? Carlitos Baldosa, el de Rugrats El pendejo mamón, ese colorín El de los lentes cuadrados ¿Era Toby o Tommy? Tommy Tommy Tommy, mi mamá me abandonó ¿Es porque lo criaba el papá Carlitos Baldosa? ¿O no? ¿O había una mamá? No, lo que pasa es que había un papá también Pero el papá era casi ausente porque trabajaba lejos No, pues ¿El papá? No, porque el papá de Tommy Era como un inventor Era casi un mago Claro Fracaso, persona Que tenía ahí su cubil dentro de la casa Y le trataba de inventar cosas Y todas las cosas ya estaban inventadas Claro ¿Cuántos inventores fracasados habrá por uno exitoso? Miles Yo el primer inventor fracasado que conocí fue mi padre ¿Quién inventó? Un robot ¿De verdad? Sí, porque yo cuando vi Robocop Un robot Un robot Mi sueño era tener ese robot No me acuerdo cómo se llamaba Los enemigos de Robocop Eran como que en dos patas Andaban en dos patas Y disparaban Es como los entraedis Entonces me gustaba el robot Y yo le pedí a mi papá que me hiciera un robot Y me dijo Sí, yo lo puedo hacer Ah, error Error Me ilusioné Yo te lo puedo ¿De qué era? ¿De qué era? Eran unas cajas de remedio Con bombillas Con Con el envase de yogur Bueno, pero ¿por qué no compró como papá normal? No fue No, porque él quería construirlo y no funcionó Sí, pues tiene un valor sentimental más grande Si es que está hecho con las propias manos Sí, pero si tú sabes que tus manos son torpes Pero la intención es lo que vale Ah, también También él quiere La teleserie Pombra La teleserie Pombra de Mega A esta hora Queremos ver el pecho Los pecho Mega presenta Los pecho El festival del escote Queremos ver ubre El festival del escote Oscar Pero qué es ordinario Ya están en el fragor del amor No, hombre, es un niño No, como va a tener el niño La barba no va a tener el niño No, ese es un niño Ah Me lo tracto ¿Y usted, amigo Oscar, cómo está? Lo veo con una polera de Superman Sí, una polera que me trajo Que tiene capa Tiene capa, ¿la viste? ¿Tiene capa? Sí, le da de vuelta ¿Cómo verse más payaso? Yo no tengo una vida gris como usted, amigo Que anda siempre con los mismos colores ¿Tú crees que mi vida es triste? Sí ¿Es gris? Sí A veces A veces me levanto Me levanto Me siento tan Tan desafortunado Deshumanamente hablando Vamos Al tiro Al tiro Al toque Se nos acostan los lentes, mira Porque lo veo que Se va a quebrar en cualquier minuto Y uno quiere empañar los lentes Edo Caroe Tu vida dice que A veces es triste A veces es gris ¿Por qué? Mira, en el último tiempo Me había sido bastante triste Ya Porque me veo Me veo mucha soledad Soledad La soledad creativa Creando perro como un artista ¿Cachai? Y llega constantemente Bailando en la mitad de la noche ¿Cachai? Cuando llega como la inspiración Me pongo a bailar ¿Y dónde bailas? En la alfombra En la alfombra ¿A pie pelado? ¿A pie descalzo? ¿A pie descalzo? Descalzo, sí Descalzo ¿Y llega esa inspiración? ¿O ya ves que la inspiración pasó por tu vida? Llega constantemente Entonces no he podido parar de trabajar Y este hecho de estar trabajando y trabajando y trabajando Me ha alejado de los míos Y pone gris a tu vida Y eso se traduce en mi ropa Tú puedes ver Son tonos Totalmente oscuros Tonos opacos Lo único Lo único de color que tiene Esa zapatilla roja Que ocupaba Ricky Martin Me acuerdo Me recuerda a mi periodo Black Metal Ah ¿Verdad que tú tuviste un pasado? Un pasado oscuro Muy ligado al satanismo Al satanismo posero Ya De la Bey Sí Yo era Black Metal Lo curioso es que mi etapa Black Metal Me pilló justo en la gira de estudio Entonces yo era el único hueón en el desierto Cagado calor Con abrigo y botas Con botas Por supuesto Bototos Abrigo Polera negra Y Morral Ceras Con tachas Con tachitas Imagínate en pleno desierto Yo Y mis amigos Mis amigos eran Eran como vampiros Se creían vampiros ¿Eran nemo? Vampiros Sí Cóticos Vampiros gay o vampiros normales Vampiros Vampiros Sí Entonces fue muy triste Y por eso me recuerda a mi etapa Y ¿Cómo Puedes salir de esa soledad? Y de esos colores tan grises Uno ve Mi familia me está sacando Te está sacando de tu familia Sí Mucho trabajo Y tus amigos también Los amigos aportan muy poco Muy poco Los amigos me intentan llevar por el camino de las putas Del alcohol Como tú Oscar Yo sé que tú lo haces con buena intención Pero amigo Déjeme decirle al aire Amigo Yo no soy de su estilo Yo no soy de su estilo No Búscate amigos Que te apañen Que te apañen Yo jamás invito Yo lo hago solo Aparte tú no pagas nada Tú invitas pero Tiene que pagar el otro igual Porque me lo vacuné ¿Cómo ¿Cómo Comiendo completo? ¿Cómo Pasamos? Mira Pasemos Ya pasamos ¿Me tuve que pagar yo? Ay seguro La benzina me la regalan ¿Cuándo te voy a dejar? Fue una vez No Ya son dos veces Yo no le he cobrado nunca la benzina amigo Porque nunca más llevado amigo Tienes toda la razón ¿Viste? Oye queremos saludar a todos nuestros amigos que nos están escuchando Queremos saludar a ¿Y que sabes lo que pasa? Que vengas nos saludar a la gente Lo que pasa es que tenía que mover en mi cojono Tenía que mover en mi cojono y entonces en mi cojono Lo viví con la pega Ya más, no di lo que estáis diciendo Queremos saludar a toda la gente que nos está escuchando a través de la 101.7 en Santiago y no hay más ¿Cómo que no weón? ¿Cómo que no? Tenemos a Valdivia en el 99.3 Valdivia, qué lindo Temuco Nueva Imperial, 92.9 La Celérico Quimbo, 105.7 Temuco ya no está en el mapa San Antonio, 100.9 Pero si está con la polución No se ve, no se ve Hay una cantidad de humo que ya ¿Viste? Al parecer no ¿Viste, viste, viste, viste? Isla de Pascua, 104.3 Vajina mata mi namo Nada más Oh, menos mal, lo salvamos Copiapó, 97.7 Oh, ya te quiero ver cuando hay Isla de Pascua y te linchen allá No, me encanta Oye, recordamos a toda la gente que hoy día es viernes libre Así que vamos a abrir No hay tema No tenemos pauta, a diferencia del resto de la semana Claro La pauta es estricta, rigurosa Así que si estamos un poco dispersos es por esa razón Porque es viernes libre y abrimos el teléfono desde el primer minuto de nuestro programa Y el teléfono es el 223-81-2050 Si quieres llamar para reclamo, para aportar, para decir algo, llámenos ¿En serio? ¿Para reclamos también? Sí, pues Sí, que la gente reclame también Como plural La lengua traposa Ataca otra vez Corten Vamos Pluralista Ahí está Muy bien Mira, que lo cuente este güey, va a ser impresionante Oye, tengo una noticia muy lamentable ¿Qué va a ser? Lamentablemente, hoy día fui asaltado ¿Te asaltaron de verdad? Por un animal ¿Qué te hizo? Me asaltaron ¿Qué te dijeron? Me asaltó ¿Qué? ¿Te robó algo? ¿Qué te robó? Un animal Un perro ¿Qué te robó el perro? ¿Cómo? A ver, pero ordena bien ¿Te robaron de un perro? Un perro ¿Ordena bien el chiste, por favor? No, no, no es un chiste Es verdad Un perro Te asaltó un perro Puta Oye, parece curado Conversación de curado Me asaltó un perro Me asaltó Es un perro Dije, me asaltó un animal Ah, ya ¿Un humano te robó un perro? No, un perro ¿Te asaltó un perro? Me asaltó un perro, un can Eso estoy diciendo ¿Eso es lo que dije? Exactamente Suena estrictoso, pero eso sí Un perro que además figura como rostro de una marca de gas De una prestigiosa marca de gas Oh, yo lo vi el otro día, me encontré con él en el centro Y me iba a sacar una foto Me asaltó Y me abordó El perro ese que tiene los dientes de chole El perro este, huevón Este perro famoso ¿Quién le dio caro, eh? Así te dijo Me abordó en la cercanía de MacGyver con Apoquindo ¿Ya? ¿Ya? Con un arma cortopunzante ¿Y qué te dijo? ¿El chico nato? No, no, que... Claro, con esa voz de mierda ¿Cómo? ¿Está tú a mí? ¿En qué era toda? El autor de Mamitas on Fire Mamitas on Fire Ese perro desgraciado Ese perro Me asaltó Es que tiene un lenguaje muy vulgar Tiene un lenguaje muy vulgar Tiene un lenguaje muy vulgar Paso y mito a la plata Me dijo que cooperara Y me invitó Me invitó de manera vulgar A entregar mis cosas ¿Qué invitó? Me invitó ¿Qué? ¿No se mandó un humping en tu pierna? ¿Oye? ¿No se pegó un... ¿No te pegó una puntita en la pierna? ¿No andaba ganoso? Todo indicaba que... Además de invitarme a entregar mis cosas Quería que yo entregara... Tu flor Esa hueá es sagrada ¿Pero qué hiciste? ¿Eh? ¿Qué hiciste? ¿Te arrancaste? ¿O entregaste las cosas? No, entregué las cosas ¿Ya? Luego ya empezaron... Los autos empezaron a parar Y este perro... Pero amigo Ese perro es muy chico ¿Cómo te... ¿Tú has visto todo? Pero tú has visto... ¿O andaba con una... Con una jauría de perro? Es chico Pero tú has visto lo cuma que es, güey Irresponsable más encima Porque más... Porque se supone que... Me mostró los dientes Uno no puede tener sexo Fuera del matrimonio ¿Los dientes con bruxismo Que tiene? Sí Me mostró los dientes Bueno, y más al todo El tema es que ahora estoy sin celular Y sin billeter Se llevó mis documentos Y un poco de efectivo que tenía Bueno, por lo menos gasta menos que... ¿Te has saltado un perro alguna vez? Hay que llamar a la PBI Hay que llamar a los perros carabineros Ajá Para que los dos me han detenido Claro, para que haga un... Sí Tenemos que sacar a Don Graff De las mismas cenizas Que haga un operativo De las tiendas de... Que salga como... ¿Cuál? Don Graff hace poco Inauguró nuevamente la galeta Chuck Norris ¿Ah? Don Graff ¿Qué hizo? Inauguró nuevamente la galeta Chuck Norris ¿La galeta? Sí Nunca escucho La academia ¿Qué le pasa a esta silla? ¿Vos? ¿Por qué estás comiendo mucho? ¿Qué estás? Me voy bajando, mira Ya, espérmelo Bajé vos las calorías Esa no es la silla Esa no es la silla Esa es la encuesta No amigo Las encuestas van hacia arriba Ah ¿Pero usted? Ah, yo en particular Voy bajando Sí Vas bajando ¿Pero en esta radio? No, y en todos los trabajos Que has tenido En todos los aspectos En todos los aspectos ¿Pero por qué dice eso? Oye, ¿lleguemos a algún lado? No, no Que me está atacando Dice que estoy bajando Yo no estoy atacando Soy compañero de trabajo No, no, no estoy atacando Estoy diciendo una verdad Nada más Pero qué verdad Que estás bajando La encuesta ¿Dónde están las pruebas? Pruebas, acá Mira Esto es una revista Bueno, de moda ¿Qué tiene que ver? Con razón me existe tanto ¿Qué tiene que ver? Amigo, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar Del tema que quiera la gente Y por eso Es libre Si hoy día es libre Por tanto Sí, pero es libre Porque Realmente le preguntamos A la gente entonces Sí, obvio Quizás la gente quiera Oye, la gente Al final de cuenta La gente es que hace el programa Porque no lo escucha Y opina Claro Lo que nosotros decimos Pero el viernes Yo creo que nosotros Hacemos el programa Y la gente escucha el programa Sí, pero también aporta Oye, quizás la gente Quiera hablar de Joseph Blatter Oye, que hueá más tonta Qué rarísimo Es raro Oye, no se puede decir Tonta hasta ahora No se puede decir Tonta hasta ahora Perdón, ni Blatter No pueden sacar de la idea Debería estar prohibido Hacer Blatter Blatter Bueno, al final El nuevo presidente De la FIFA O sea, el nuevo Lleva 17 años Claro Es el tercer presidente Que más tiempo ha estado En la presidencia de la FIFA Después del brasileño Después de No, después de Joao Belán ¿Y el brasileño? No, pero el que más ha estado Es un francés Sí Michelle Platini No, Michelle Platini Jules Rimet Que estuvo 33 años Entonces, en el fondo En el fondo Se pone en cuestionamiento La democracia De esa institución Porque han tenido En 111 años Tres presidentes Ocho presidentes En 111 La boladita Raro, ¿no? Más raro las circunstancias De cómo fue reelecto Sí, porque Le faltaban 7 votos El que le faltaba 7 votos Era un jeque árabe No, a Blatter Le faltaban 7 votos Ya, pero el que ¿Para qué? Para ser reelecto Pero el que el otro El otro era un Lo que pasa es que ganó Ganó porque el que venía Con él peleando en el puesto Se retiró Sí, lo que pasa es que Blatter tuvo 133 votos Sí Y este príncipe Príncipe Jal Hussein Tuvo 73 votos Con lo que pasaba En la segunda vuelta Y en la segunda vuelta Es mayoría simple Y viendo los votos Era evidente Que iba a ganar Blatter Pues bueno Ah, perfecto Por eso dijo Ya que me voy a dar la paja De estar participando otra vez Exactamente Si va a ganar de nuevo Este viejo corrupto Entonces Se debajó Se puede decir viejo a esta hora Perdón Ahora es raro Que lo elijan nuevamente Siendo que En el mar Claro Justo en el marco uno Los escándalos de corrupción Más grandes De la historia De la FIFA Y ojo que él dijo Que iban a salir Más cosas aún Malas de la FIFA Claro ¿Qué estará pasando ahí hoy? No ¿Sabes cuánto gana ese caballero? Gana el mínimo ¿Sabes cuánto? Dos millones de dólares Al mes ¿Eso gana? Eso gana Ok Dos millones de dólares al mes ¿Y cuánto lleva trabajando? Más de... Claro Un periodo como 17 años 17 años más de este periodo O sea Fórrate un poquito Fórrate Yo con un puro mes quedo Pero listo Para toda la vida Y tu descendencia Sí Tu descendencia Que hoy figura en ese teclado Eh... ¿Cómo lo decimos? ¿Qué dijiste? Entendí Pero... Hola Oscar Oscar Dame tu... Mira Tu cuenta Tú dices Oscar Puta amigo ¿Qué pasó amigo? Ando más lento hoy ¿Qué pasó? Sigo ideando... Oye ¿Tú querés? ¿Leyendo revistas de Pakiyaki? Ya Oscar Pórtala Tú querés Tú querés futbolero Oscar Pórtala Tú querés futbolero Sí ¿Te da buena espina este tipo Blatter? Yo sé Blatter No, para nada Porque es un tipo que Sigue en el poder Y no ha cambiado mucho FIFA O sea El deporte en sí No tiene mucha variación ¿Cachai? Y debería serlo Pero quizás la meta no es variar el deporte No Los deportes han mantenido Sino que la industria Vaya siendo más favorable Sí Que el fútbol sea más justo ¿En qué sentido? Por ejemplo El tenis Tiene el ojo de águila Para cuando hay jugadas Que son muy polémicas Cuando la pelota Como que Como que se vio Que llegó a la línea Pero al final El juez Como calojo Claro ¿Y qué tiene que ver eso? Es que La tecnología no ha llegado mucho al fútbol ¿Por qué tiene que ver? Yo te voy a decir Se supone que Tiene que ir avanzando Pero ¿Tú por qué dices que Ese Blatter es corrupto? ¿O por qué? Yo nunca ¿Tú dijiste que era corrupto? No Pues si antes dijiste que era corrupto No Yo hablé del chileno No del De Blatter De Jaume Que dijo que no tenía nada que ver También hablaste de Blatter Que la FIFA era corrupta en general ¿De qué está fumando? Si yo no hablé de Blatter ¿Te referiste a Blatter? No Ya bueno Entonces ¿por qué? De ese buen caballero ¿Por qué una mala gestión entonces? ¿Por qué crees tú que hay que cambiarlo? Porque es un caballero ya viejito Mira Mira que es cierto este huevo Argumento de mierda Y el viejito Hay que cambiarlo No ¿Realmente es ese? No Pero para Hay gente que puede traer buenas ideas Y mejores cosas para el fútbol Mundial ¿Cachai? Porque si un tipo Está constantemente con las mismas ideas No hay para ningún lado ¿Me entendí? ¿Pero qué más? Si no conozco todo esto El Juarelo de una alpargata No queremos más Juarelo ni Chapacase Queremos a Oscarito Oscarito hizo análisis De cuarto básico No Yo repito lo que dijo Rodrigo Sebúlvia ¿Quién es Rodrigo Sebúlvia? ¿El de ADN? Sí No Eso lo repetí Tal cual Tal cual Tal cual Tal cual A lo que le dijo anoche De hecho de él saqué el dato que ganaba 2 millones de dólares Quizás uno de los sucesos más reveladores de la corrupción en la FIFA Es el tema de Turquía Perdón, de Qatar De que el Mundial se haga en Qatar Que es un país que no tiene tradición futbolera Que no tiene liga Que no tenía ni siquiera infraestructura para recibir Exacto Bueno, aparte parece que tiene como 4 millones de editantes Qatar Tiene 4 millones de editantes Y de los 4 Uno Trabaja en la municipalidad De hecho lo venden pelota de fútbol en Qatar Ajá No venden pelota ¿Qué venden? Trompo Trompo Pero no pelota de fútbol Oye, el país es más Lugares donde hay más plata Bueno, puede que no tengan pelotas Acá en Chile también hay plata Bueno, y todavía se juega el trompo No, pero Pero mira, por ejemplo Ciertos lugares Mira, por ejemplo Para el Mundial de Brasil Según la legislación de Brasil Según las leyes Sí Del Estado Brasil no se puede vender cerveza en los partidos de fútbol Ajá Como la FIFA estaba auspiciada Por una marca de cerveza gringa Lo que hicieron fue Que hicieron una ley especial En el Parlamento de Brasil Ah, sí Para permitir la venta de cervezas En los estadios Durante el periodo mundial No sé, si esa hueá lo es El poderío El poderío para intervenir La legislación de un país La marca que viste Bajete la cantidad de lucas que hay detrás La marca que viste Brasil Coimió al seleccionado O sea, a los dirigentes Para vestir a Brasil en todos los campeonatos Los coimió Bueno, se supone que La Federación de Qatar Habría coimeado también Con un millón de dólares A países de A dirigentes africanos Para que votaran por ellos Con un millón de dólares Debe ser tan turbia esta hueá Mira, parece Población total Al 2013 Tenían como dos millones y medio Ya Dos millones y medio Y tienen tres Estadios con suerte ¿Eh? Y si hacemos el mundial 2014 No, son En Qatar son ocho estadios Que están Algunos a como Cuarenta kilómetros de distancia 2018 El próximo Próximo mundial Y si lo hacemos en Trobolwe El próximo Sí El mundial World Cup FIFA En Trobolwe Presenta El fútbol World Cup En Trobolwe Pero todo en el mismo estadio Sí Cambiamos la carpeta No, tienen que haber más estadios O con uno estadio Y que ahí vaya un show No, estoy loco mundial en Chile Y se va cambiando el equipo Y las barras Pero veamos cómo se comporta Chile En el Ahora en junio Con todos los países que vienen De hecho, en uno de los rankings que hicieron Para ver cuál Cuál de todos los países Era como el más indicado Para Para que se desarrollara el mundial Qatar Era el último lugar Era el menos apto El menos apto De hecho, el logo Para De hecho, el que fue Ex presidente del fútbol chileno Harold Mayne Nichols Él estuvo dentro de esa comisión Claro Que él visitó varios países Así es Y en su análisis Tiró a Qatar Al último Como la cola del perro Allá atrás Sí, a mí me da la impresión Me genera esto Que es como una extensión De lo que ya está pasando A nivel mundial Con respecto a la Al poderío que tienen Ciertas instituciones Ahora hay que preguntar ¿Qué país no es corrupto? Vamos por ahí No, yo creo que la corrupción Está presente en Todo ámbito Solamente que hay Más nivel Claro Debe haber una Por ejemplo La corrupción en Chile Ha estado siempre Solamente que ahora Se ha destapado Y se habla a la luz Ahora No somos tan corruptos Como Venezuela Yo cuando estuve en Venezuela Tú puedes coimear A los pacos en la calle Es más Ni siquiera te puedes acercar A ellos O sea, no hemos llegado A ese nivel Por lo menos En forma general Yo creo Qué triste esa cuestión Yo creo que en Chile También hay pacos Que son coimeados Y todo Pero no es algo No es una práctica Generalizada Y natural En Venezuela No es natural Como que todo el mundo Te dice No te acerques A los pacos Porque te van A los policías Porque te van a Te van a sacar plata Oye, usted ¿Usted es turista? No ¿Cómo que no? ¿Usted no tiene acento? No, yo 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 aparecí aquí recién Sí, usted es turista A ver, ¿de qué lugar De Venezuela es usted? Yo no soy humano, señor Ah, ¿usted no es humano? Soy un árbol Va a tener que pagar igual Soy un árbol Entrega la billetera Soy un árbol, señor No A ver ¡Manrique! Te cagué Vení No sabes cómo salir de ahí Vení Y vení Con un árbol ¿Qué haces si una persona Un día va caminando Y te diriges a alguien Ya Y esa persona te dice No le puedo responder ¿Por qué? Porque soy un árbol Hueón Saco la hacha Es como un hachazo mental Levante las ramos Saco la hacha No, no, pero ¿qué haces? Como que En el fondo cuestionas tu realidad No ¿Y qué pasa si tú crees Que le estás hablando a una persona Y en realidad le estás hablando A un hueón que se convirtió En árbol En árbol Eso existe solamente En tu realidad paralela Nada más Porque un tipo con sus cabales No se cree Con todas sus tejas bien puestas Exactamente Lo anda hablando con árboles Es un supuesto Al igual se lo llevan detenido No, no, ¿qué harías tú? Vas a Carabinero Y le dices Oye, hay una persona ahí Que es un árbol Es un árbol ¿Por qué tengo que llamar a Carabinero? Saco mi hacha personal Que ando trayendo ahí en el auto Mira, siempre el despotado Y lo bajo Pero y Y porque necesito leña en la casa Y si él te dice Ojo, no soy cualquier árbol Soy un alerce Oh, cagado Da lo mismo ¿Y sabes por qué? Que bueno, tiene ningún respeto Por la flora nacional ¿Y sabes por qué? Porque soy discapacitado Pongámonos serios Pongámonos serios 1971 Ok Entonces, estábamos Debatiendo Debatiendo Discutiendo Sí Acaloradamente No estábamos debatiendo nada en realidad Estábamos simplemente conversando Tratar de hilar algo Estábamos tratando de hilar un tema Acerca de la FIFA Ah, por el tema de Qatar Que iba a ser el mundial Que acá hace su apreciación Nuestro gran Ednavas Que tiene toda la razón Las temperaturas que hay en verano en Qatar Son hasta de 50 grados Son enormes Sí Entonces Ponen en riesgo incluso La vida de los jugadores Al partido de fútbol Y lo otro bueno es que Se están muriendo los trabajadores Que hacen los estadios Bueno, ¿y cómo? ¿Por qué te ríes de eso? ¿Por qué te ríes de eso? No, porque Pero mira lo que haces Me imaginé el estadio pelado No tenés corazón ¿Y cómo si tengo corazón? El estadio pelado, ¿cómo pelado? Pelado sin gente No, están haciendo Están haciendo 8 estadios Qué peligroso Los estadios futuristas Así que unas construcciones Extraordinarias Una estructura así Sí, son bonitos Así, muy grandes Pero La gente que está trabajando Se muere Se muere por el calor Por las malas condiciones laborales Los tienen hacinados Pero en Sudáfrica También sucedió lo mismo Exactamente En el 2010 No, y en Brasil también Empezaron a hacer estadios Y ahora están Están vacíos Están botados Deberían tener entradas Con distintos precios En todo caso Deberían ser estadios Por ejemplo No te pueden vender igual Una entrada De una ubicación Que estaba terminada Bien hecha Y que el constructor Terminó de hacerla A una Que quizás no está terminada Porque la persona Que estaba construyendo Se murió Se dio vuelta Pero ¿Qué onda mismo? No, pero por ejemplo En Sudáfrica Le regalaban entrada A todos los trabajadores Para el partido Que ellos quisieran Ya, pero estamos hablando De gente que está Muriendo mientras trabaja Haciendo el estadio Bueno Hagan una huija Y Y pregúntele ¿A dónde dejaste el tornillo? Claro Lucho ¿A dónde quedó el tornillo El que iba acá en la Ay, movió el vaso ¡Ay! Lucho Está para allá Está para allá Lucho, el martillo No está el martillo Acá en la caja de herramientas ¿A dónde dejaste Nibril allá Este hueón Deja todo desordenado Y se muere Líndalo Y no ordena Desordenado Menos mal que morí No, no Me retracto Me retracto Al tiro Al tiro Oscar No, me retracto Me retracto Yo quería hacer casi Una denuncia social Y terminé burlándome De la muerte de un trabajador Lo cual no puede ser No No, no puede ser No puede ser No puede suceder más No puede suceder Vamos a traer La mirada de Chawan acá Las grandes fiestas Necesitan un gran sistema De sonido Es tu primo Conoce el nuevo sistema De audio V7 de Sony Ilumina tu fiesta Con Party Light Diviértete con los nuevos Efectos DJ Y utiliza el control De gestos Para sorprender a tus amigos El poder para mover A cualquiera En cualquier lugar Encuéntralo en tiendas Sony Store Y Falabella Soul Shaking Clarity Be moved Sony Recuerde que pueden comentar En Twitter Con el hashtag Pongámonos serios Sí Queremos ser Tete hoy día Sí Tete 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 Hashtag Pongámonos serios Y sus llamados Saludos Dos, tres, ocho, uno, veinte, cincuenta Para opinar, reclamar O conversar No sé Hablar de lo que sea Hoy Hoy estamos hablando de muchas cosas Así es Volvemos ¿Vamos a pausa? Sí ¿Y tan pronto? Aquí la gente pide a Mariana Claus Señoras y señores Vamos y volvemos Por el FAX Chile se acopló a eso Para poder tener también Las mismas fechas Exacto Y Sebastián Alberto Nos indica también que Para el tema del calor Están creando nubes artificiales Cada asiento y cancha Cuenta con aire acondicionado Los estadios se desmontan Que extraño todo Es extrañísimo Porque bueno Ahí ya tienen tanta plata Que pueden hacer De esta Estadio Cúpula cerrada Y ahí pueden Pero es que es ridículo Es como que te digan Loco Sabes que ya Hagamos el mundial en Zamunda Sí, pero es que Si hay que no se puede Es la república de Usupis Claro, no es que en Zamunda No crece el pasto Claro No, no importa No importa Hagámoslo igual Plantémoslo de a uno Plantémoslo de a uno Nosotros llevamos la tierra Y vamos a llevar Vamos a llevar pasto Desde Chile Y lo vamos a coser Al pavimento De alguna manera Ojo que venden rollos Podemos llevar los rollos ¿Cachai? Hagamos estadios lejos Es como ese esfuerzo Ya de la huella demasiado Claro Y si hacen estadios lejos Eso es po Juegan Y después Al otro mundial Lo desalman Como los puentes mecanos Agarro con la mano Oye, ahí fue la vuelta Pero precisa Que bueno Pensaba que lo había ganado Y ahora me Te iba a ir con la frente en alto Y ahora te vayas Me destruye con una palabra Con la venja Una palabra que pensé Inofensiva Se da vuelta en mi contra Para que veas Yo a todo el mundo Le digo Lo trato así de Hermano No me voy a decir Hermano lo trabajo Siempre ha dicho Todo el mundo Hermano Ya te dije Ya te dije Que esa palabra no Ah ya Muy bien Oye J.Cortez Becerra En Twitter Dicen Catar muere un trabajador Cada 24 horas Mira Una de las soluciones Yo creo para eso Sería Extender las horas del día O preguntarle a ese personaje Que come Para resucitar todos los días También También puede ser Se muere cada 24 horas Claro Porque a lo mejor Hay frutos Que uno no tiene acceso El próximo mundial Sería en Alaska En Alaska Claro Pero no se preocupen Por el frío Porque van a poner Calor artificial Van a poner un sol Un sol artificial Pero va a calentar Justamente Don Joseph Blatter Va a revelar un sol ¿Sabe que no se puede jugar en Alaska? Porque no hay Porque me pagaron harto Me pagaron harto Y ahí se va a jugar Que no hay pasto Se lleva pasto ¿Usted está diciendo que no, señor Blatter? Le está diciendo que no Yo soy Blatter Jefe, usted me pidió que hiciera un estudio climático Acerca de las posibilidades Sí, sí ¿Cómo sale ese estudio? Más o menos Porque la gravedad que hay en Alaska No permite que la pelota Toque el piso de manera completa Por lo tanto es difícil No importa Llama a la NASA en este minuto Llama a la NASA Que fabriquen una máquina Que permita que la gravedad Cambie en esa zona Ya, voy a ver No, no, no Los ingenieros que hagan un balón Que tenga agua Velcro Claro, un balón con Velcro Vamos a cambiar el fútbol mundial De la hora en adelante Se juega con pelota de Velcro Y los zapatos de fútbol también Velcro Claro Para que tengas más agarre Sí, Alexis Hazte una bicicleta ahora Ahí te quiere ver Soy más rápido Porque hay como tres pelotas por pata Es igual rápido Claro ¿Y el pasto? No, el pasto se va a llevar pasto Desde Nueva Zelanda Desde todas las locaciones Donde hicieron el señor de los anillos Se va a tomar todo ese pasto Y se va a llevar a Alaska Donde se va a coser Se va a surcir al suelo Lo que pasa es que el único pasto Que crece en Alaska Es un pasto que está en peligro de extinción No importa Y si lo usamos ahí Se va a acabar para toda la humanidad No, pero lo más importante Es el mundial No importa No importa Oye, y los estadios Tienen que ser de hielo Así que hacen la gladería ahí De hielo Así que picoteen Empiecen ahora Picoteen Empiecen a picotear Porque Desde ya Porque después Se les puede acumular el trabajo Después llueve Y vuelve La nieve Y es un problema Oye, Acáñe Peco Desde Turquía Me escribe y me corrige Dice Usupis queda en Lituania Sí Usupis queda en Lituania Dice que es una ciudad repiola En realidad no es una ciudad En la República Usupis Es como un barrio Es como un barrio de artistas Que en realidad De barrio de artistas Tiene re poco Porque hay un par de talleres de arte Y un par de artistas Yo creo que Pero Vive gente en Lenopia Que dice que son artistas Claro, es un barrio Es un barrio como de artistas Y que tienen su propia constitución Y todo Pero claro Obviamente no es un país Y de hecho Tengo una amiga Que está justamente En la República Usupis Y me manda todos esos datos Y fotos Ah, la que te manda fotos desnudas Ah Esa mía Ah Amigo, mi mujer escucha Ah, perdón Perdón Bueno, pero ¿qué culpa tengo yo Que tus amigas te manden fotos así? De la Usupis te saluda ¿Qué culpa tengo yo Que tú tengas amigas pobres? Ah, perdón Perdón Bueno, seguimos con la prueba Te llevo Saca un llamado, hombre Pero ¿por qué? Sí Porque yo quiero conversar Porque es viernes, es viernes Y el viernes hay que escuchar a la gente Al pueblo ¿Qué sabés tú del pueblo? ¿Qué sabés tú del pueblo? Bueno, sé que existe por ahí Sé que hay pueblo por ahí Hay villorres también Sí, es verdad ¿Viste? No sé Saludaste a la gente Saludaste a la gente Que nos escribe en Twitter Hola Y por último Seguimos con el tema de Qatar Porque Cesc Galvez dice Qatar está financiando El fútbol mundial Sí Por eso cuenta con el respaldo El respaldo de los grandes clubes De hecho tiene la camiseta de Barcelona Está auspiciada por Qatar Exactamente Pero la que tiene el Barcelona No es con K ¿O no? No No es Cacá Ah, era Cacá Cacá brasileño ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Que un equipo chileno Tenga tal entrada de dinero O sea, veríamos Hay estrellas mundiales aquí Bueno Ya retirándose Pero sería un show Claro, pero el tema es que Aunque un equipo tenga mucha entrada de dinero No es una industria que tenga mucho dinero Y por lo tanto no es una liga muy importante Por lo tanto nadie va a querer venir a jugar acá ¿Como quién? Pero ahora Aunque le pague lo que le pague ¿A quién te gustaría venir a ver? Ahora el fútbol ya es casi un show Más que Por ejemplo en España ¿A quién te gustaría venir? Pero por eso Porque son ligas importantes Donde todos los equipos Tienen jugadores importantes Y un estilo de juego Porque ya me dicen Vamos ya al partido, coño No Vamos ya a ver a Cristiano Ronaldo ¿Te imaginas a Cristiano Ronaldo en el Cifup? No, po, bueno No estaría malo Peleando por sus derechos Claro, con el matador sal al lado ¡Saltan toallas en el camarín! Oye, entrenando en una plaza Oye, entrenando en una plaza Esos niños, esos niños me están mirando feo Y yo no puedo lograr el tiro Coño ¿Quién te estaba imitando? ¿Verdad que es por tu viejo? Sí, sí ¿Quién? Cristiano Ronaldo Cristiano Ah, Cristiano, sí, por Agárramelo con la mano Pasó hace rato No vale No, yo creo que estuve a tiempo No, no estuve a tiempo, amigo Eso se me pegó un guiño en el camarín Claro A Zidane Yo conozco a Zidane en persona Cuando vino con Francia Cuando se despidió al fútbol ¿Y por qué conozco a Zidane? A ver Agárramelo con la mano ¡Bien, güey! ¡Maldición! Caí como una quinceañera 30, 30, 20 ¿Por qué conozco? Explícame por qué Porque te voy ganando, hombre A Zidane Tú A Zidane y Zidane ¿Por qué, po? ¿Tiene algo que es con el fútbol? Sí, pues si es futbolista, hombre No, tú No, tú Yo Pero sí, recién expliqué Cuando vino Francia Eso ahora dijiste Jugó contra un seleccionado chileno Sí Y entre eso estaba Iván Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué tú te tomaste con él? ¿Te tomaste con él? ¿En la micro? ¿En el metro? ¿En el restaurante? ¿En el Estadio Nacional? Me topé con él ¿A dónde? En el túnel ¿En el camarín? En el túnel ¿Por qué estabas tú en el túnel? ¿Tú estabas dentro del túnel? Sí, po ¿Por qué? ¿Por qué hacías ahí? Porque yo soy discapacitado ¡Ja, ja, ja, ja! Pongámonos serios Pongámonos serios Oye, eh Mac Santo 2 Mac Phantom No, Mac Santo Dice Eh, dice que yo Era la pelota de repuesto En el partido de Iván Y le digo Uy, qué creativo Oye, qué creativo Se le llegó a caerle el pelo De creativo ¿Qué es eso? Gracioso Oye, bien, clicando la fuente ahí Oye, agarro bueno Agarro bueno Un chileno que le vaya bien Se anocará a Angélica No sé qué contenido tendrá Esta teleserio Pero a mí Está lo mismo Pero visualmente Es importante Me encanta Mira la dirección de arte Oye, qué lindo Qué lindo el maquillaje Oh, la falda No Se hizo un spooning Una cucharita Esa mina hacía de ciega antes En una teleserita No Se parece, pero no es No Mira la loca Por puro que es Cristian de la Fuente Se lo está agarrando Sí Porque si fuera un guapo normal Como los otros Claro No lo pescaría Todo porque tiene un avión Exactamente Todo porque tiene un avión Y es famoso Y porque hay amigos de 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 Estalón ¿De Estalón? De Estalón Ah, verdad Hicieron esa gran película ¿Cómo se llama? Driver Driver Oye, bueno Este fin de semana ¿Qué van a hacer? ¿Se van a quedar en casa? ¿Aburridos? ¿O tienen panoramas para hacer? Van a hacer algo No, yo no tengo panorama ¿Te doy un panorama muy bueno? Ya, por favor Show de magia Mira Show de magia En Le Cité Este sábado 30 de mayo A las 22 horas Se presentan Tres magos Amigos Muy buenos Hay uno que es más conocido Que los Claro Y anima a Finestra Finestra Ah, anima a Finestra Claro, anima a Finestra Y se presentan Yo fui payaso ¿Quién es payaso? Yo era payaso Yo era payaso Yo era payaso Doctor Manuel Barros Borgoño 25 Ahí A la salida del metro Manuel Montt Es que en la dirección Está como el hoy Está como los carabineros ¿Por dónde me voy a mi cabo? Por aquí para allá Tiene que circuncidar la calle Y llega Y llega En la circuncidación misma Usted llega Bueno, ya lo saben Show de magia Les y T Este bar Queda justo a la salida Del metro Manuel Montt Sábado 30 de mayo A las 22 horas Yo en el programa de la mañana Les invité a una expo tatuajes Que se va a hacer en Bulnes En el paseo Bulnes A mí no hay invitado En el paseo Bulnes En el centro En el centro de Santiago Y que van a tatuar gratis Que en el Era después, hombre Era el paseo Bulnes Esquina Cóndor Y habían Uno, dos, tres, cuatro Habían seis tatuadores Y una expo tatuaje Bueno, se canceló Así que Estoy avisando Para que no Fallan Y qué malo Se le acabó la tinta Quiero decirle a mis tías Que no vayan a mi casa Porque mi mamá se enfermó Y no van a poder tomar té Oye, y también No solo de magia vive el hombre También hay stand-up comedy Este sábado también Sábado 30 de mayo A las 22 30 horas Se presenta El colectivo de humor NTN NTN en vivo En el Comedy Bar Bueno Esto es en Bombero Núñez No No, en seminario No, seminario Seminario 614 Providencia ¿Has ido al Comedy Bar? No, jamás No, yo he pasado por fuera No Ah, ya, porque está ahí Bueno Sábado 30 de mayo 22, 30 horas Se presenta NTN ¿Cachaya NTN o no? No Lo que no es los videos de YouTube Claro En YouTube tienen muchos seguidores Que hacen stand-up La misa pop Violento Parra Cuatro local de entrada Seminario 614 Providencia En el Comedy Bar Excelente ¿Usted tiene alguna invitación? ¿Dónde? Comedy Bar Seminario Comedy Bar Weón Comedy Bar Seminario 614 Ah, ya ¿Tú, Oscar? ¿Tienes algún? Se me había olvidado la calle Seminario Agárralo con la mano No, no vale No vale, no vale, no vale Nada que ver Descuéntale Descontado No, no se puede descontar Entonces van ganando 40 a 10 ¿Pero por qué 40 a 10? Porque iban 30 a 20 No, pu Si este se subió solo No Es que el primero El primero que te hizo valía por dos No vale por dos No, pero ese valía por dos Ya, pero yo voy toda la semana Y por uno Me supera Amiga, amigo De su panorama No sé, no tengo panorama Amigo, todos tenemos que traer panoramas Para dar panorama a la gente los viernes No, que la gente se busque sola Aquí anda uno dándole cosas Yo tengo uno La Comic Con La Comic Con Ah, ese día de decir ¿Cuándo es? La Comic Con se está haciendo en este lugar bien choriflado Viene muy informado, ¿ah? ¿Cómo se llama? Espacio Riesgo Espacio Riesgo, hombre Eso Tres días Partió hoy ¿Y cuánto vale? No sé, aquí estamos Puta, güey Así no se puede dar ¿Quién viene de importante? Ah, ya mira El pack Viene Stuart De Big Bang Theory Stuart Y es uno de los del reparto de la serie Oye, muy entretenido ¿Me preguntaban por el valor de las entradas? Ah, perdón ¿Cuánto está la entrada? Acceso diario Ocho mil ocho Con un club de un teléfono Once mil pesos General online ¿Ya? Sí, es carito igual Es carito No, está bien No, deberían ser cinco luquitas ¿Qué te gustaría ver Un disfraz de qué superhéroe te gustaría? A mí me gustaría ver a Aqualad 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 Que todos sabemos que es el asistente Penca de Aquaman Que no hace nada La chica súper poderosa Que encima le tiene miedo al agua La Comic Con Y no se baña Y no se baña ¿Y tú, Oscar? ¿De qué te gustaría ver? La chica súper poderosa Buena, la chica súper poderosa Bellota 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 No, a mí me gusta Mi casa Ackerman Yo fui No sé si habrá cosplay de anime Yo fui O sea, perdón, de manga Yo fui hace dos años Con un primo Con Sebastián Y es muy entrete Muy entrete Y ves mucho tipo Que baja de la micro Disfrazado Disfrazado No es una cuestión Que llegue así como del Llegó nuestra invitada ¿De verdad? Sí, adelante Por favor No es que lleguen en el auto Y se vistan No, vienen disfrazados En la micro Yo no haría semejante ridículo Te digo ¿Por qué no? Porque ya así hago el ridículo Imagínate en la micro disfrazado Exactamente A mí me gustaría ver a Pseudo Robin Pseudo Robin, sí ¿Vieron Mirachman? Eh, no Ah, Mirachman, sí La chilera Ya, ahí tenés que Ahí sale Pseudo Robin Sí Eso estaría bueno en la Comic Con También, ¿eh? Está bonito Las heroínas son muy guapas Debería estar lleno de ellas Sí O sea, ahí la que La que me gustó una vez Era una rubia Que andaba como los X-Men Pero la La azul Que anda como desnuda Pero es Mystic No sé cómo se llama Mystic Mystic ¿De los X-Men? Sí De los X-Men Se ven pero espectaculares Maravillosos La Mystic es lo más rico que había Sí ¿Tú vas disfrazado hasta Fuiste disfrazado alguna vez? No Pero me encantaría ir disfrazado ¿Disfracémonos un día? ¿Disfracémonos, Gwen? ¿Vamos disfrazados? ¿De qué podríamos ir disfrazados? ¿De Star Wars? De Bellota Yo podría ir de C-Tripio Y tú de Artudito Por supuesto No ¿Por qué no? Una cuestión más Pero sí Trabajamos juntos siempre Despeguémonos un poco Hagamos cosas diferentes Uno quiere ser más mi tumor Claro Y pueden ir como pareja Esa pareja de Paco es conocida Porque son los amigos Del camino ¿Qué pareja? Ah, ¿verdad? Un amigo en tu camino ¿Te acuerdas de esa publicidad antigua? El gordito chico con el alto flaco ¿Sí? ¿Te gustaría ser el alto flaco? No No Puta hoja, no quería ser nada No, porque yo quiero Andar pesado hoy día, weón Yo quiero ser héroes ¿Qué querías ser? Yo quiero ser el La superchica ¿Te da cuenta que está pesado este weón? Sí, anda ahí Anda pesado, anda idiota ¿Tú, idiota? ¿A dónde? Yo ando idiota Ando idiota Elegí un disfraz, elegí un disfraz No, no voy a elegir ni uno Oye, tengo una noticia tremenda No lo van a creer Él murió ¿Qué pasó? La alcaldía de París ¿De París? Francia Le París Ordenó retirar los candados del amor Del famoso puente Dile un francés Tú tienes un francés muy lindo No, me da vergüenza Pero, ¿qué querés que diga? Engalana todo Eso mismo ¿Candados? Sí Lo mismo todo ¿Cuándo? Bueno Oye, que escapo esto Son palabras que aprendí Mucho talento Dile la noticia entera en francés Eh... Dile la noticia Dile la noticia Dile la noticia A ver, pétale para acá Eh... ¿Qué dice? Oscar y tú Discapacité de la concha de tu matriz No, pero mi mamá no ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Le alcaldía de París Ordenó retirar los candados del amor De famosos puentes ¿Viste eso? ¿Por qué pone ese tono? ¿Por qué? ¿Por qué es francés? Porque el tono nasal No es nasal Estoy resfriado Ah, verdad Oye, las que son malos Bueno, entonces la noticia es que la alcaldía de París Ordenó retirar los candados del amor del famoso puente Ya Eh... ¿Se acuerdan ustedes? Es como sacar las monedas de... Estaban al tanto de aquello Que las parejas iban a este puente en París Y enganchaban su candado Lo cerraban como por el amor eterno Claro Una estupidez Un ridículo Un sentimentalismo estúpido Porque igual están a poner los gorros en la casa Qué bonito Ay, me pidieron matrimonio aquí en París Y vamos a cerrar con el candado Claro Y después, divorcio ¿Ah? Claro Pasa la casa ¿Ah? Pasa la casa Pero si yo vivo aquí con los niños La casa es mía, yo la pagué Pero yo vivo aquí Esa boleta Tú no hiciste nada Esa boleta del motel Oye Pásame el candado Porque voy a ir a París Voy a abrir el candado ¿Con qué vas a ir a París? Yo pago todo ¿Ah? ¿Con qué vas a ir a París? Con tu plata Voy a ir a la casa Mírase al suelo Mírase al suelo No, pero Esperen Ay Mi mamá me dijo que no me casara con este weón Claro Después ya todo se echa a perder No es lo mismo Pero eso es terrible Lo están sacando por el peso Ya Ya el sexo no es lo mismo Eso fue todo Oye Los candados ¿Y por qué? ¿Por qué un candado chino acá? Ay, güey ¿Qué pasó con los candados? Los candados No, lo que pasa es que están Los candados aún están ahí Pero ya a partir del lunes Los van a retirar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace poco Se cayó Una de las barandas Se cayó Porque pesa mucho Son cerca de 500 kilos Cada baranda Y son 37 barandas Son 500 kilos de amor Mira, pero 500 kilos de amor Piensa cuánto Casi medio kilo pesa un Amor Un candado Hay dos motivos Porque necesitas que coloque El nombre completo Claro Hay dos problemas Uno es el inminente riesgo Que implica que El peso extra Se puede caer En un puente Con toneladas extra Para lo cual no fue hecho Se puede caer Y lo otro Y lo otro Y lo otro Es que Según el alcalde Se va deteriorando El patrimonio de la ciudad Pero está lindo igual Pero podría ¿Qué tiene de lindo, güey? No sé ¿Qué? Una güeya con candado Paso de una ferretería, güey Y me excito ¿Ah? Me puedo masturbar Viendo un candado ¿Paso voy a la cárcel? Un alicate Oh, ese Napoleón Oh Pero es terrible Es la gata Es la gata gráulica Es el Napoleón Es el Napoleón Es como sacar las monedas De la fuente de los deseos Es como sacar las monedas No hay ningún riesgo inminente Imagínate tú Tú vas a París Y vas caminando por ese puente Y con tu hijo O alguien A tu sobrino Y se le cae esa güeya encima Llega de candados 500 kilos encima Aquí en el puente de Pionono También lo están haciendo Es peligroso En el puente de Pionono También lo están haciendo Cipo Y la gente que puso el candadito ¿Qué pensará ahora? No, imagínate Imagínate Se van a divorciar Millones y millones de personas Imagínate Ya Imagínate ¿Qué? Ya, pues Imagínate Oye, güey, si me ha pasado Ocar Ocar Pero si es lo digo No Imagínate Tú vas Imagínate ¿Qué estás diciendo? Imagínate 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 Vas a París Ya, pero para Ya dijiste Ya Vas a París Y pones tu candado Claro Y después Y después sabes que Ese puente se cayó Y murieron 30 personas ¿Te sentirías partícipe De esas muertes? Porque tu candado Estuvo ahí haciendo peso Oh ¿De quién es este? ¿Y si te llega una responsabilidad civil por aquello? Claro Que llegue a gradineros de Chile Afuera de tu casa Una responsabilidad penal No, bueno Está, es complicado ¿Quiénes son los enamorados de acá? ¿Usted colocó un candado? ¿En París? ¿En París? ¿Qué? Porque Interpol Está llamando acá No ese candado No era mío Lo puso mi marido Yo no quería que lo pusiera Me dijo que trae un viaje de negocios ¿Y usted es tonta Que no le dice Que puede haber un eminente de caída? Yo le dije Ramón no ponga este candado Pero era un candado De diario de vida La weá Yo no sé cómo hizo tanto peso Era chico Es que iba con el diario Oye, tenemos visitas hoy día Así que vamos Nos vamos a pausa Y vamos a volver Con nuestra visita Del cuarto panelista El día de hoy Así es ¿Qué tengo que leer amigo? Llamo Eso Te apuntó el segundo El segundo Segundo Un hincha sin pasiones Como una pichanga Sin su vital Tercer tiempo Por eso entra Por eso entra a naz.com Y revisa la apasionante especial Que tenemos para ti De la Copa América Una edición de lujo Con toda la información Que debes manejar Para seguir el esperado torneo De principio a fin Az.com Es pasión Se pueden comunicar Con nosotros A nuestro teléfono Al 22381 Así es Y en el Twitter Arroba 40 Chile Oficial Pueden comentar Con el hashtag Pongámonos serios ¿Y imaginas si sale el sol ahora? ¿Sabes quién es? Pero ¿Ha sido A los Candados chinos? ¿Quién? Tu mamá No Mi mamá Deja 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 a mi madre En paz Perdón Perdón Yo hablo de ti Y tu mamá Me escribe cosas En el whatsapp ¿En serio? Sí ¿Qué le dice? No me siento libre Sí, ya disculpe Lo escucha Lo escucha el programa Ya, pues entonces Estábamos hablando De este tema De poner candados En el puente de París Ponce Del puente de la Sarte Creo que se llama En París No estoy seguro Pero está En Chile Está en el puente Pío Nono Google En el Pío Nono Donde se está Se está Utilizando esta misma Esta costumbre Qué raro Mira, copiando cosas No, yo creo que Francia Nos copió a nosotros Entonces ¿Estás de acuerdo Con que pongan candados o no? No ¿Qué otra forma De demostrar cariño O de demostrar el amor? Porque es verdad Ese puente un día Se va a caer O quizás Ese puente se va a caer Va a caer O quizás el alcalde Debe sacar algunos candados Y no todos Debería hacer un registro Y preguntar ¿Qué parejas de todas estas Con candados se han divorciado? Y las que se han divorciado Se saca el candado Exactamente Qué bonito Y llevar un catastro Un registro Y que sea algo Imagínate tengan Como cuatro ¿Qué? Ya, nada, nada Imagínate tengan Unos Unos Dale Centenares de candados De personas ya divorciadas No me imagino Nada Ya, ¿viste? Ah, ya, ya Yo, yo Edo Caroy lo dice Es Ah, lo más simpático del mundo Lo dice Oscar Una salvajada Lo va a ver en tercera persona Mira, por ejemplo Yo creo que una Una buena forma Es como se hace En la República de Usupis Ni has visitado Bueno, pues si existe La República de Usupis ¿Puedo terminar? No, no has visitado Pero voy a visitarlo ahora Voy a conocer todas esas zonas Y voy a conocer La República de Usupis Pero mi amiga que está allá Me comenta que En el puente En el puente de la República de Usupis En vez de poner los candados Cuelgan preservativos ¿Nuevos? De todo tipo Cuelgan preservativos No, pues si El chiste es con amor Entonces hay que estar usado Pero con nudo ciego ¿Ah? Nudo ciego O con rosa Claro Porque ojo Ahí hay detalles Hay preservativos Anudados con rositas Claro O inflados con forma de corazón Entonces no es tanto peso Inflados con... Inflados con forma de... ¿Cómo es inflados? Bueno, algunos están tan llenos Que parecen tubos de ensayo Ya Quiero Se dime retracto Qué ordinario Sí, es más grande Bueno, puede ser Sí Pero puede ser ¿Imagina eso? Puede ser Ya, pues Bien, te imagina ahí ¿Te imagina ahí? ¿Te imagina eso? Se me ocurrió una aplicación nueva ¿Cuál? ¿La del tubo ensayo? Para los candados ¿Qué cosa? Una aplicación Ya De los smartphones Que cuando tú vayas Ya Y pongas el candado con tu pareja Se registran Pareja tanto tono De hecho, cuando termine la pareja Ya La aplicación te avisa Y la avisa a la municipalidad Y la municipalidad Va y sale el candado Y la municipalidad Tiene que estar pendiente De un candado De unos peones Cuando se tiene que mandar a gente Para que limpien las calles Y no para ir a cortar un candado Sí, yo creo que está Errada tu Debería un departamento de candado Un departamento O claro Quizás se puede abrir una oficina Y se ofrece O no Le llega el parque Le llega la aplicación El aviso le llega a los pacos Y los pacos le mandan una citación A la pareja Y le dicen Si no sacan su propio candado De aquí a Una semana Cana Claro Y tú sabes de dónde viene Esta tradición de los candados ¿No de dónde? Ilústrame Del cinturón de castidad Del cinturón de castidad De una de las hipótesis ¿Y la otra? Cuando O sea Se supone que los caballeros medievales Se iban Cuando iban a la guerra Se iban a la guerra Y los caballeros más seguros aquí Claro Pero eso fue desmentido Por varios ensayos Y por varios datos históricos Pero después Los posteriores Sí Se recurría más Al cinturón de castidad ¿Te imaginas Pobre esas mujeres Pobre esas mujeres ¿Eh? Pobre esas mujeres Sí Ay Rodrigo Me dejó con este Tengo una irritación acá Se me está oxidando Más encima Está oxidada esta mierda Este candado Se me está poniendo negra la ingle Este candado Es con clave Más encima Es con clave Ramón Es tan huevones Y siempre la misma Un, dos, tres, cuatro Mira Ya estoy fuera Tráiganos el pepino Entonces No Ya Ya Pero Lo voy a cortar en julial Día viernes Día viernes Oscar ¿Qué dice ahora? Lo voy a cortar en julial Y Y lo otro Es que al parecer Esta costumbre de los candados Viene de una costumbre De Europa del Este Que se popularizó Con la novela La novela rosa Del escritor Federico Moquia Que se llama Tengo ganas de ti Juan Es real No, no Estoy hablando en serio ¿Sabes qué? No, no, no Para la otra Oye Corte y pega Juan lo leí Lo leí Lo leí No lo escribas Amor lo leí No, no, no Lo hagas tú Tu interpretación El libro El libro Se llama Tengo ganas de ti Del escritor Federico Moquia O Moquia No sé cómo se pronuncia Ah, Moquia 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 Y en esa novela Sus personajes colgaban Colgaban un cerrojo En un puente De Roma Entonces eso se De verdad Me das pudor Me das vergüenza Te odio Bueno, entonces ¿De qué otra forma Se puede demostrar el amor Así en la vida pública? A palo No, viste Mira Atraques Oye, ya la otra vez Tuvimos un reclamo De una feminista Porque dijiste que Ah, ¿tú eres feminista? No, no Pero tuvimos un reclamo ¿Qué había dicho esta? Dijo que era No, lo voy a decir Pero ¿Y trascendió? No ¿Ah? ¿Trascendió eso? No, porque puede Puede escribir de nuevo Pero no Puede traer a su séquito De feminista Y va a ser desagradable Ah, todas peludas ¿Tú crees que las feministas Son todas peludas? Algunas No hay caso Retractate, güey No, porque soy discapacitado No, si me retracto Me retracto Me retracto Ah, ya Muy bien Yo conozco a dos feministas ¿Qué? Yo conozco a dos feministas Y no tienen pelo ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, sin nombre Tamara Tamara, ¿qué? No sé el apellido Es una amiga mía Es una amiga, no Tamara ¿Qué? ¡Ya! ¡Tamara! Y Paula Tamara está esquiando Tamara está esquiando Oye, bueno Si se quieren comunicar con nosotros O si no quieren hacerlo Lo entendemos Lo entendemos Sí Y cerramos aquí con candado Y nos vamos Exactamente Nos vamos a terminar porque hoy día Hay paro de nuevo Ojo Oye, presentamos a nuestra invitada El hashtag Pongámonos serio Sí pues Ya es hora Ya terminamos el tema Exacto Porque es día del cuarto panelista ¡Yujuu! Presentala como tú sabes Pero Eh ¿Qué? Ocupa Me acordé Ocupa la presentación random No la animé siempre Una igreja Mira vos Una igreja o personaje Del maquillaje Del maquillaje nacional Un ícono Superlativo Con un escote infartante Mira el weón ¿Ah? ¿Por qué? Réete la señora Réete la porque ese Día No puede venir a la radio Tía ¿Sabe qué? Se va a resfriar esta niña Se va a resfriar, ¿ah? ¿Por qué no le pone? Se le va a tomar el pecho O se lo vamos a tomar nosotros Entonces Tenemos Se me va a estar contenta ¿Te está escuchando? Sí Entonces tenemos con nosotros ¡Ay, la abuelita también! ¡Ay, la abuelita! Tenemos con nosotros a ¡Sofía! ¡Bravo! Hay que decir que nos trajo Paz los acosadores Pero así nos trajo Estoy bien, mamá Estoy bien, no te preocupes Saludos, tía Saludos, tía Aún ¿Cómo estás, tía? ¿Cómo estás, tía? Muy bien Tienes que estar muy cerca Del micrófono Para que se escuche bien ¡Melo, melo! ¡Pero, no! ¡Ves, tía! Nosotros la vejí volvamos ¡Ya empezamos con la tontera! No, no, no El pastel ¿Qué? Sí Oye, está muy rico ¿Trasco tres pastelitos? Muy ricos tus pastelitos ¿Cómo estás, tía? Muy bien, muchas gracias Muy feliz Sofía Bergarra Oye, ¿nos escuchas hace mucho tiempo? Sí, desde que empezó ¿Y saben qué? No los puedo escuchar al aire Así que los escucho por el programa Que suben a YouTube Toda la noche ¿Ya? Ah, mira No, porque no lo han cargado Pero déjate Perdón Es necesario que ella te vea El bolo alimenticio Ah, entiendo ¿Qué entiende? ¿Que lo escucha a la noche? Me moló un poco ¿Qué fuiste a hacer al baño, Feña? Feña, nuevamente Nos saluda desde Melman Mi pastel ya estaba sano No sabía nada Polvo cósmico Eres tú Feña, nuevamente Se hace etéreo Sí Oye, Feña ¿Entendiste lo que dijo? Sí, perfecto No nos escuchan vivo Pero lo escuchan repetido en la noche ¿Estás estudiándose a esa hora? Sí, lo que pasa es que a esa hora Alcanzo justo a escuchar como un aeropigrama Y los cortan Porque no Yo digo, por favor, deje en la radio Y no los dejan Porque como se ríen tanto Te discriminan Claro Son infelices Como se ríen tanto Entonces no dejan como concentrarse Y ahí los apaguen Y cambian la rama La gente abarga No importa Pero no importa Yo los escucho esta noche Somos discriminados por nuestras risas Entonces ¿Dónde es eso? ¿Hay que decirlo? No, no Y después se enojan Diga el curso y la carrera Diga un compañero nomás Diga un compañero Que corte la radio No, el profesor El profesor Sí, el curso y la carrera Ah, vieja amargada Pero lo diga la universidad No, no lo obliguen No lo obliguen Ya, bueno Así dejemos Amargados Sí, para qué le vamos a ir probando Así los apagan Sí, pues Oye, y esto de que pueda escuchar Los programas por YouTube Es gracias a Felipe Almonací Sí Que es nuestro amigo Que sube los videos Hay un usuario Pero también hay otro Hay otro más Que no sé su nombre Y también me gustaría agradecerle su trabajo Pongámonos serios Se llama Pongámonos serios Con doble S final Bueno, ahí él nos dirá En YouTube Ese es el canal, tal cual Pongámonos serios No tiene nombre, nada Sí, igual le mando las gracias Sí, él los tiene todos los Sí, gracias a él Somos escuchados también Hace cuánto tiempo Acá en Santiago de Chile? Desde marzo Marzo de este marzo Fin de febrero Pero así como Ah, este año Sí, este año Oye ¿Qué te parece Santiago? Me gusta Siempre me ha gustado Así como que El Transantiago no es mi favorito Me gusta ¿Y qué te gusta más? ¿Andar en yunta de Güeyes? ¿O en Micho? O tal Allá no andamos en yunta de Güeyes Ah, ¿no? ¿De Güeyes? De Güeyes ¿Y tú en qué estás ahí? Yo andaba en yunta de Güeyes ¿Con un amigo? Era genial porque en la calle ¿Ah? ¿Con un amigo? Sí Y tu mamá no Con la varita ¿Cómo se llama esa varilla? Una Huaca Fusta Fusta Claro No, porque la fusta es para el caballo De carrera Bueno, claro Puede ser lo mismo Pero es lo mismo La rueda del auto también La rueda de la bicicleta No, porque son diferentes Se llama rueda Fusta Fusta Es una fusta No, porque es un palo El otro un cuero Chicota Ya, ¿viste? Chicota Si hay que apretar un poco este otro Yo cuando estaba Cuando vivía en la chicota Cuando vivía ahí en el pasaje San Cristóbal De la Villa Santa Teresa Mira qué linda Siempre he pasado a un tipo En una yunta de bueyes Vendiendo nalca Qué rico Y esa cuestión Típico ¿Has comido nalca? Con sal Sí, con sal Bueno La ensalada de nalca queda muy buena ¿Qué son? Perdón La nalca Tallos Es un tallo Muy amargo Pero que es un tallo, amigo Es un tallo Eso comemos allá en el sur Puros tallos Tallos, pistilos Ya Entonces Uno iba a buscar la sal Y después Se comía la nalca En la calle En la calle Y después uno Claro Era un snack Snack sureño Exactamente Un snack sureño Qué rico Y esas cosas Tú te las perdiste Por estar rehabilitándote ¿Ah? Por no haberte gestado bien en el vientre Por eso No, porque Yo soy santiaguino Por eso Y no voy a perderme A esos Suburbios A comer hojas ¿De qué ciudad el tío? De Temuco ¿De Temuco? ¿De Temuco? Ah, pues Es que tenía La mía De Concepción Mira qué tarado Oye, ¿y de qué ¿De qué parte eras tú, Temuco? ¿De qué? Primero, bueno Primero vivía en el centro Cuando era muy chica Después cerca de Ah, tiene centro eso Puta Tiene centro, Temuco, hueón Tiene centro, sí Tenemos McDonald's también ¿No puedes decir eso? Onda en Pueblo Nuevo Cerca del Museo Ferroviario Ya Y ahora Nos cambiamos Esos billorrios Y después nos cambiamos A Puerta de Alcalá Cerca del Hospital Clínico Ah, ahí mejoró A mi papá le fue bien A mi papá le fue bien De ahí pasó De orillón La línea del tren Ahí pasó de las paredes de nylon A ladrillo La princesa Exactamente Ladrillo princesa Bien terminadito Yo en el Tenía una amiga ahí Que vivía en las puertas de Alcalá Pero yo no era Sí, yo no era digno Bueno, no lo vas a creer Una vez La fui a buscar Y la mamá no me dejó entrar Era como Cirilo Era como Cirilo Con María Joaquila Me dejó entrar la vieja Dile algo ahora a esa señora Señora rubia Es que ya está En ese tiempo Ya está a punto de morir Bueno, hagamos una guisja entonces Para hablarle Charly 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 Oye que está de moda eso del Charly Pero ¿sabes lo que yo, no? Sí, yo investigué en la mañana Ya, a ver, cuéntanos A ver, vamos Ilústranos Un... Están las empanaditas de qué Era una cuestión como un demonio mexicano O sea, un espíritu mexicano ¿Un demonio qué? Un espíritu mexicano Pero... Ya... Pero hombre ¿Qué ha faltado? Oye, un juego que tenemos acá Todas las palabras que terminan en el A-N-O Tenemos que decir eso Que terminan en el A-N-O Me estoy acostumbrada Tengo muchos amigos hombres más que mujeres Así que... Ah, ya Es como cotidiano No, la cuestión es que era, claro Como un espíritu mexicano Pero no es un espíritu bueno Sino que es como un demonio Se pone el papelito Dos lápices cruzados Y tú como que invocas a Charly Charly Y se llama así Charly Charly Mexicano y se llama Charly Y dos Charly Dos Charly Charly Pero es que de... No, era tartamudo De México Y están todos lados O sea, donde uno la... Está Está, sí La unipresencia de Charly 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 Bombero Charly Charly Bombero Claro Y tiene que ser Tienen que ser lápiz Vic O puede ser otro tipo de lápiz No, no, no Si no es Vic No te... Si no es Vic Yo vi que hacían con lápiz de madera también A eso no le resultó No le resultó No, pues Ahí invocaron a otro... A otro demonio mexicano Pablo Pablo El albañil Pablo Pablo, el que era albañil Exactamente Y no es mexicano y es de la República Es de la República de Usupeño Es usupeño ¿Y tú practicaste eso, no? No ¿Qué practica usted? Estoy sola, no puedo practicar nada Estoy sola acá Humanamente hablando Humanamente hablando Bueno, pero sola se pueden practicar muchas cosas No, es que me da miedo Me da miedo hacer eso Jugar al solitario, por ejemplo ¿Por qué estás sola? ¿Por qué estás sola? ¿Por qué estás sola? Un deshumanamente hablando contigo Que llevo poco tiempo acá y... No conoces a nadie No conoces a nadie A mi tía nomás ¿A tu tía? Si tu tía es divertida Sí Mira Pero está acá siempre, está acá siempre hasta Está ¿Cómo está acá? En este momento, en este momento Están haciendo un gran esfuerzo por embarazarla Vamos, señora ¡Vamos, usted, pues! ¡Vamos! ¿Cómo se llama? Está súper embarazada, Verónica ¿Y cómo se llama él? No No, vamos, no Se llama, no Tenemos a Charlie y Charlie Y el demonio No, no ¿Qué embaraza, Tías? Oye, se ve El ángel que viola al profesor El ángel que viola al profesor El ángel que viola al profesor Ariel, que embaraza la mujer Casi las embarazas Que casi las embarazas Bueno, así es por casi casi Vario hemos estado hoy ¡Ah! ¡En la quema! ¡Pap, par, par, par! ¡Ya! Y ya, entonces estás sola Y estás sola Sí Pobre No, pero mejor que me la acompañe Y no hay algún amigo Con ventaja ¿No te gusta la vida? ¿No hay alguien que te Que te llame la atención? Aparte de la escuela de maquillaje Soy asexual ¿Eres asexual? Eres como una piedra Sí ¿Como una tapia? Sí ¿Y una piedra pomes? Curioso ¿Cómo te pasas la mano por el hombro? ¿No se te valen los pelitos? No Nada Y un beso en el cuello tampoco Por ahí sí Por ahí sí Entonces Hace dos años Más de dos años soltera Pero desde barco a sacado ¿Por qué terminaste? Ay, hasta polillas El hombre araña ¿Y su tela? ¡Ya! ¡Ya! ¿Por qué hay una nube de palma? ¡Pero! ¡Mano para acudir! ¡Ay, Sophie! ¿A dónde tiene? ¿A dónde tiene? ¡A meter el post Sophie! ¡Ay, ok! ¡Ay, ok! ¡Ay, ok! ¡Pongámonos serios! ¡Pongámonos serios! 7 con 28 de la tarde ¿Qué es tarde, eh? Es tarde Estamos en el Pongámonos Serios de 40 principales Oye, yo quiero saludar A un amigo Sí A tu amigo Un pariente Es un amigo Y hoy está de cumpleaños Y ese caballero Nos ayuda a que Edo y yo Podamos tener trabajo Don Sergio Alvarado está de cumpleaños hoy ¿De cumpleaños, Sergio? Y le queremos mandar un saludo Saludos Desde aquí, desde la 40 principales Para que la gente sepa Sergio Alvarado Es mi manager Sí Es mi amigo Y es una persona muy importante En la carrera De... En todo lo que hemos hecho En el último tiempo Mi confidente Me saca de mis problemas Sí, pues Me ha ido a buscar a comisaría Maravilloso Amigo Pone la cara cuando Pone la cara cuando Al Perla Le pillan cosas En los aeropuertos Así no es la cosa Me hicieron toser a poto pelado Qué humillante esa weá ¿En serio? Me hicieron... Sí Me tuve que agachar Weá De una poto pelado Y toser Y yo toso fuerte Weá Sí Yo para esas cosas Soy mandado a hacer Es de esos De esos manair Que uno como artista Dice Puta Qué bueno que se cruzó En mi camino Este weá Muy bueno Así que le vamos a gastar Cumpleaños feliz ahora A Sergio Alvarado ¿Hace cuántos años Que trabaja con nosotros? Más de dos ¿No? Hace un rato ya largo Vamos En dos mayor En dos Ok Ok ¿Do de pecho? Por favor Que se note más Pesado No, ahí nomás está bien Uno Mirá Gonzalo Valenzuela ¡Vamos a Gonzalo Valenzuela! Maravilloso Ahí está la escena Hola Te vengo a buscar ¿Por qué siempre tenemos En este canal La televisión? Ya terminó la teleserie De los pechos De los pechos Los pechos Sí Yo creo que podríamos cambiarla Pone los Simpsons Sí, cambiemos ahí 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 en el trece tenemos a No hay nada ¡Uy! ¡Oh! Un tsunami Un tsunami ¿Dónde fue eso? Puta, la tele lenta Grande pero lenta Grande pero para cambiar Oye, mira ¡Oh! ¡Oh! Algo ocurrió ahí Y está un tsunami pixel Pixel Pero ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Informamos a todos Que ¡Hay tsunami! Hay un tsunami A ver, a ver La república de Usufis Tiene negra la cosa ¿Ah? Tiene negra la cosa No, eso es Pionono Claro Contra Volwe Contra Volwe Esquina de Volwe Justo en la esquina De Pionono Contra Volwe Ahí está No, al parecer No, al parecer Era una noticia De De antaño De una discoteca Donde actuó Fabricio Y había Ya Ok, entonces Ya ¿Qué estamos? ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 Te deseamos a ti ¡A ti! ¡A ti! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños Sergio Alvarado! ¡Consiguen un mal trabajo! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡El manager de Chile! ¡Paga comisiones! ¡Paga comisiones! ¡Feliz cumpleaños! ¡Juhu! ¡Tonto! ¡Baja el porcentaje! ¡Tonto! ¡No ganes tanta plata! ¡Sergio! Muy bien Eso era nuestra felicitación Humilde Humilde canción Muchas gracias Muchas gracias por tu voz Por tu dulce voz La otra vez me di cuenta Que no puedo cantar La canción Gotas de Miel Sin poner Voz Las gotas en O sea Voz de gotas de miel Voz de dulce ¿Cómo vos? Gotas de miel Siempre tengo que poner La voz así Cuando la canto Fleto Y ronco Pero cántala bien Colegas Dijo porque Canta así Gracias Fleto De nada Fleto Le recordamos a la gente Para que no empiecen a reclamar El Rodrigo El periodista Rodrigo El periodista Rodrigo ¿Qué Rodrigo? Rescatamos la palabra Fleto De nuestro vocabulario Porque fonéticamente Es precioso Linda Oye No podemos dejar que sea un insulto Así que la transformamos en colega Claro ¿Cierto? Así colega Fleto 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 ¿Vamos con llamados? Ya Fleto Vamos con llamados Dale Fleto Contesta Fleto Tú contestas Aló 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 Hola Aló 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 Tienes que así Sofía Aló Aló Eso ¿Quién es? Amigo Bájale un poco la radio ¿Quién golpea? Con mute la radio Está mute Y que suena ¿Quién suena? Sube los vidrios Hombre Está manejando ¿Dónde está el catar? Voy manejando Manos libres Va con la cabeza afuera El auto Con manos libres Va como el perro del taxi Sube el vidrio Escucha todo Incluso siento a semiclero Que te está sacando el dedo En este minuto Sí Y no es el pulgar Ojo Sí ¿Cómo está amigo? ¿Cuál es su nombre? Más conocido como Cabezón Painino Cabezón Painino Cabezón Painino Oye Cabezón Painino Estamos acá Con Oscarito Feña Y de invitada a cuarta panelista Tenemos a Sofía No importa querido ¿Qué? No importa Oscarito No te importa Oscarito Ah Todo porque está Sofía ahora ¿Puedes saludar a Sofía? Hola Hola Sofía ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias ¿Tú cómo estás? Aquí manejando Camino a mi querido Pain Va con Mano Libre Supongo Obviamente Ah muy bien Un tipo responsable Vive en Pain Qué guapo La venganza Oscarito Ah que te tenés que sacudir los pies Porque entrés con tierra a tu casa Es loco Oye A ver Cabezón Painino Bájate el caballo Ya amigo ¿De cuándo que los caballos traen radio? Amigo No porque me estás Porque te vas a subir Te sentiste Oye Oscarito se sintió Pero tú lo ignoraste Sí Por nada que ver No Es que es muy centralista Este hombre Sí Es que si tú lo ignoras Se pone más centralista Exacto Se pone peor Es como mojar un gremlin Es como Es como mojar un gremlin Oye ¿Qué llama amigo? Cabezón ¿En qué anda? ¿Qué tal su día? A ver Voy camino de vuelta a la casa Después de un largo de trabajo Chato ya Pero ya terminó esta semana mía ¿Cuál es su área de trabajo amigo? ¿Le gusta su trabajo parece? Espérate ¿Cómo? Informático 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 Computa de día Computa de noche ¡Vale! Muy bien Computame Computame Computadora Computame Computame Computador Es lo que él sabemos Esa gran canción de Rafael Acarra Año 72 Claro Todos los días la cantan ¿Sí? Somos novedosos nosotros Pero mira como habla del trabajo Se puede ser terminando por fin esta semana de mierda Estaba chato Y no sabes que no queremos terminar ¿No lo pasas a ver en su trabajo amigo amigo? Salí a las 6 de la tarde Me ha tocado madarme un taco gigante de Vespucio Pero no queríamos saber su sexualidad No Se mamó un taco Ah se mamó No te estoy hablando del taco Cállate Bueno así somos los de la gran urbe O si no anda a ordeñar vaca Oscar Ah perdón Basta No lo puedo hacer Oye cabezón Vas manejando en este minuto Tú manejas en este minuto una bicicleta Un descapotable Bueno porque no se entiende nada Se escucha todo lo que pasa a tu alrededor Una fiorino sin techo Está como la mierda Manos libres está malo Está muy sensible La semana de mierda El mano libre también Sí Ha estado todo mal No te vayas a suicidar No 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 soy como Como el Leighton Como el Leighton No y si lo vas a hacer Hazlo elegantemente No en el metro ¿Qué culpa tienen los pobres? Aprovechando que voy a pasar por ahí Oye ¿Qué vas a hacer el fin de semana para arreglar esta semana de mierda que tú? ¿Vayas a hablar corrido? No voy a ir de compras con mi pareja, con mi hija, así que con eso estoy salvado ¿Algún panorama para recomendar? ¿Quiénan hay? ¿Algo para recomendar? ¿Algún panorama? Mira recuerda que el día, el domingo es el día del patrimonio cultural Por ejemplo Yo iría a la moneda el domingo Así que hay un montón de actividades Porque se ha instaurado como una de las actividades culturales más importantes a nivel nacional Se abren los museos Así que se abren los museos Se abren los edificios, inmuebles de... Patrimonios Con mucha historia, patrimonio nacional en general Así que es una forma de reencontrarse Oscarito va a estar... ¿Dónde va a estar? En todos lados En la escuela militar Va a estar en la escuela militar honrando a su generación Tatita Aquí te velamos Con su vida todo Yo trabajo para allá todos los días la meo Porque... Odio a escribir Ya, amigo, gracias por tu llamado Chao Chao Que estés bien, ¿eh? Que estés muy bien, un abrazo Chao, chao Oye, ¿y en la moneda también van a abrir las puertas? En la moneda van a abrir las puertas ¿Y Bachelet será allá turista? Mira, por aquí es donde dejamos más la cagada Acá, este... Esta oficina, por cierto Que fue donde compró mi hijo Esas tierras Pero eran muy pocas, por cierto Por cierto ¡Aló! 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 ¡Escuchan! ¡Escuchan! ¡Oh, este está llamando el más allá! A ver, a ver ¡Challi, challi! ¡Aló, me escuchan! ¡Challi, challi! ¡Escuchamos! ¿Con quién, con quién? ¡José! ¿Ah? Con José ¡José! ¿El negro José? ¡José! Oye, la Sofía anda... ¡On fire! ¡Metralleta hoy día! ¡José hoy día es viernes! ¡Vamos Sofía, vamos Sofía! José, ¿de qué lugar de Léderes nos llamas? ¡José! ¡Los llevamos acá, de la cordillera! ¿De la cordillera? ¡De la cordillera, qué lindo! ¡Broma, broma, broma! ¡Ah, puto! ¡No ilusionamos, güey! ¿A dónde? ¡En Pudahuel! ¡Pudahuel! ¡Y la bandera! ¡Por Pudahuel! ¡Y por la legua! ¡Y venía a salida! ¡Tal como es! Bueno, informamos a todos nuestros auditores que el nuevo tour de Solo Lluvia por Pudahuel y por la legua está auspiciado por... ¡La bandera! ¡Escócha, mamá! Entradas a la venta por Punto Ticket puedes comprar con tu tarjeta Visa también. ¡Claro! Ubicaciones Gold y Diamante. Y te dan 10.000 puntos en LAN. ¿Cómo está, amigo? Bien, todo bien. Voy a buscar a la pareja. ¿A la pareja carabinero? ¡No! ¡Qué chiste, hueón! ¡Hueón! Pero igual te causa gracia. Sí. Fue rápido, pero fome. Sí, pero bueno. A su pareja, pero... ¿Y qué va a hacer con la pareja? ¿Y qué va a hacer con la pareja? Hay que ver qué sale, hueón. ¿Y te podemos grabar? ¡Oscar! Perdón. Estabas más tranquilos ayer, sí. Sí, es que ayer fue un día menos agitrado que hoy. Agitrado. La lengua torpe de Oscarito ataca de nuevo. Sí, lo que pasa, ayer estábamos con el... Estábamos con baja frecuencia porque nuestro amigo Feña no estaba bien del todo. Y si Feña está enfermo, todos estamos enfermos. Recuerdo que ayer estuvo mejor. Este programa solo funciona con Feña volado, como ahora, en Melmac. Así funciona bien. Un poquito. Chicos, quería dar un aviso. ¿Un aviso? ¿De qué? ¿De qué tipo? ¿De dónde va? ¿De qué? ¿De qué? Yo soy profe. ¿Profe? Ah, está forrado. Millonario, muy bien. Millonario. Va en tu porch. ¿A para dónde vas? Y nos va a saber que en los medios está todo callado el tema del profesorado, compañero. ¿De verdad? ¿Por el tema de la carrera docente y todo eso que nos ha hablado mucho? Exacto. Es que nosotros el día lunes, toda la comuna de Santiago, por lo menos, traería un paro nacional. Un paro indefinido. ¿Ya? Y empieza el día lunes. No se está informando en ningún medio. No se está hablando de esto. Se habla de los demás, pero no de los de fondo. ¿Pero no te enteraste que está la delincuencia, los encapuchados tomándose la ciudad? ¿Qué van a ser? Los destruyentes, quemando iglesias. Claro. Entonces. Claro, ese grupo en realidad es minoritario. La mayoría de la gente se manifestó bien ayer. Sí. Pero aún así que... Ya se lo saben las noticias nunca. Pero se lo saben las noticias. Hay que distinguir muy bien entre ese lumpen, weón, y la gente que está realmente reclamando. El problema es, por ejemplo, yo estaba viendo ayer Chilevisión. Y particularmente Chilevisión, el periodista que estaba narrando las noticias, yo creo que en ningún minuto, por menos los cinco minutos que yo lo escuché, no dijo en ningún momento cuántos fueron los asistentes a la marcha. ¿Cuáles fueron los movimientos que adherieron a la marcha? Exacto. Nada, nada, ningún dato concreto. Solo el saqueo, los intentos de saqueo. Y que le pegaron al carabinerio. Y que le pegaron a los pacos. Pero nada más. Bueno, entonces van a estar ustedes con un paro. Desde el lunes. Desde toda la comuna, Santiago, gran parte del país empieza con un paro indefinido. Ah, chavo, le manzan a noticias igual, chavo. Oye, ¿y nos puedes llamar? ¿Y tú, Juan, te adhieras al paro? Sí, pues yo me voy a ir al paro. ¿Y nos puedes llamar de ahí? Sí, ni un problema. Dale. Ah, pero ¿en qué horario? ¿A qué hora es el paro? El paro. Antes que te aturda la marcha, ¿qué empiezan? Antes que llegue la moto, yo la aviso. Pero espera, ¿te van a hacer marcha o solamente un paro? Mira, el paro empieza, se supone, el lunes, la primera hora. Ya. En todo, se supone que, espera, que toda la educación pública de Chile está en paro. Ya. Perfecto. Es que es un tema más grande. El problema es que estamos viendo que el paro indefinido va a volar a los tantos de la Cuba América, porque ahí nos vamos a las pailas. Claro. Y menos va a tener nadie. Y menos nos va a pescar, po. Sí. Oye, ¿cuál es la principal demanda de los profesores? Que se escuche a los profesores para carrera docente. O sea, se tiene un proyecto de ley para la carrera docente y no se está escuchando la voz de los profes. Ah, claro. Qué raro, ¿ah? Sí. En Chile no pasa eso. No pasa en Chile. ¿Cuándo pasa eso? En la Copa América. Hello, buenas tardes. Sí. Necesito hablar con el ministro, por favor. ¿Qué ministro? ¿Cuál? El de educación, pues. No, no, está viendo el partido él. Chú. Y, y... ¿Pero a qué hora lo puedo pillar? No, 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 llame cuando termine la Copa América, porque está ocupado. Puta madre, pero es que nosotros... Dame después, dame después, dame después, dame después, estamos viendo el partido. Vamos, mierda, vamos, vamos, Chile. Si podemos ver el partido con él, que trae como bucela. Oye, ya, amigos, eso es demandas y ojalá que ni los excesos de la fuerza policial ni estos delincuentes de mierda pueden deslegitimar estas demandas que son muy justas. Entonces, para todos los profesores que nos estén escuchando de la educación pública, adhieran al paro. El lunes. El día lunes igual voy a tratar de llamarnos para preguntarles cómo vamos. Dale, tú vas a hacer nuestro Amaro Gómez Pablo. Obviamente. Amaro Gómez Paula, ok. Amaro Gómez Pablo. Trata de no ponerte delante de los carabineros. Yo no queremos... Yo no puedo ponerte el guanaco, porque si no... Claro, si no, vaya a ser gárgara hasta la próxima vez. Ya, amigos, padre. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao. Gracias, que estés bien. Si haces algo en la pareja, llame. Oye, Cristian Tapia Jara dice, para hacer su primera vez, prendida Sofía como panelista simpática y alegre. Deberían invitarla más seguido. ¡Muchas gracias! Saludos a Sofía. Saludos acá también, en el Twitter de La Cuarenta también. Muchos saludos, besos y abrazos. Muchas gracias, saludos para ustedes. Igual, ¿puedo mandar un saludo? Pero obvio. Ya quiero mandarle un saludo a todos mis amigos, que no puedo nombrarlo uno a uno porque me están llenando WhatsApp, pero a todos mis compañeros con los que yo no egresé, porque, repetí, debo admitirlo. Tenemos una mediocre en nuestro panel. ¡Porra, porra! ¡Otra más! ¡Una más! ¡Me cagó! Y un saludo a mi mamá y a la tía Susy, que me están escuchando. ¡Tía Susy! La que está embarazada es la tía Susy. No, no, no. Está casi embarazada. No, no. Mi tía Vero es la que vio acá en Santiago. Ella igual un beso gigante. ¿Y tu mamá dónde está? ¿En Temuco? En Temuco. ¡Uy, tía, no sabe! Saludo a Temuco. Sale los viernes y vuelve los domingos. ¡Oh, no sabe, tía! ¿Qué manera de carretear su hija acá en Santiago? Desde yo conocí a Leo y a los carites del feño aquí así, mamá, sorry. Yo no sé si allá en Temuco yo usaba panty escalá y taco aguja para andar a la universidad. Yo no sé si allá en Temuco usaba estos tacos de plataforma. Con pescadito adentro. Con un pescadito. ¿Quién le enseñó a llegar con el diario y el pan en la mañana? El portaliga yo creo que es un exceso hasta ahora del día. Ah, sí. Porque hace frío, ¿ah? Y se puso los piercings y se arrapó. Me puse tu mismo piercings, Peña. Ah, ¿verdad? Tienes el mismo lado. ¿Verdad? ¿Eso qué significa en algún lado? Palombre, homosexualidad. Homosexualidad. Te rejó. Te cagó. Y no hizo la paz a los tres, ¿ah? A los tres. A los tres. Maravilloso. A mí que viene de otra radio. Quedamos reducidos a la nada. Tiene para la competencia. No, 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 no. ¿Saguemos más llamados? Oye, Diego López dice, Edo hace una chinchilla haciendo el Charlie Charlie sobre un velador viejo rechinando. ¡Oh! Maravilloso. Oye, ¿qué? Esto se viene cuático. Esto se viene, sí, se viene cuático. Pero ¿sabes qué? Yo acepto. Voy a comer el pastel. Acepto. Vamos. Vamos. Entonces, una chinchilla haciendo el Charlie Charlie sobre un velador viejo rechinando. Pepe, mi pregunta es, ¿tenéis que hacer la rechinada del velador también? Sí, porque tengo que hacer todo, todo, todo simultáneamente. Va a poder. ¿Eh? Va a poder. No, yo le tengo fe a Edo. Yo le tengo fe. Se está preparando Edo, se estira, las cuerdas vocales la está calentando y dice así. Con la respiración. Obviamente. Obviamente. Tenéis que hacer la respiración. Para que se vea. Más creíble. Ya, no. No me puedes hacer reír en ese minuto. Silencio. No, no me agarré. No, 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 vamos a mirar. No, no, vamos a mirar. Una chinchilla haciendo el Charlie Charlie sobre un velador viejo rechinando. Así es. ¿La misma respiración? Sí, obvio. Estaría bueno. Maravillón. Bueno, bueno. Estupendo, bravo. Gracias. Un aplauso. Claro que el velador rechinándonos. Criticándome. ¿Sabes lo que pasa? Que a lo mejor tiene un oído. Tiene un oído. Sí, por favor. Oh, mira. Por esto a Edo quería hacer esa chinchilla en el velador rechinándonos. A ver, y tú haces. A ver, dale. Ay, yo hago como gato. ¿Puedo hacer un gato? Ya, a ver, a ver. Es mi gracia. Los primeros dos. Pero puede ser un gato. Pero puede ser un gato. Ahora, con dificultad. Puede ser un gato. No, no. Puede ser un gato en agosto. También. Pero por ahí, por la quincena más o menos. Mamá apaga la radio. Ah, viene con fuerza. ¿Vos dijiste la quincena? Mamá, 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 mamá. Excelente. Fue lo mismo. Ahora, una discusión. No, no, no. Yo no te he la quincena. A ver, yo soy el verdadero rey de las imitaciones acá. No puede llegar una niña con un escote, un par de pasteles, pueden imitar un gato como si nada. No. Y una discusión entre una chinchilla y un gato. Y un gato. A ver, a ver, eh. Cuártico, una discusión. Pero así como que en marcha estudiantil. En ese tono. Discusión así, cuártica. Aprendan otras radios. Esto es no tener pauta. Vamos. No, amigo. Esto estaba la pauta, acuérdate. Item 24. Lea ahí. Imitaciones. Ah, verdad, verdad. Imitaciones. Pero hagámoslo con seriedad como un programa lo amerite, ya. ¿Con respiración igual? Sí, pues obvio. Sí, pues obvio. ¿Tú cuentas? ¿Un, dos, tres? Uno, dos, tres. Acción. No es. Bueno. No ganamos. Pongámonos serios. Estamos de vuelta, 7 con 52. Últimos ocho minutos de programa. No, yo no quiero ir a mi trabajo. En Twitter. Claudio Godoy en Twitter dice, me enamoré de la invitada. Que vaya más seguido. Felipe Almonacid, que es nuestro amigo que nos sube los videos. La mejor invitada. Lindo. Gracias a él por subir los videos. Max Caro dice, Sofi, una de las mejores panelistas que ha ido al programa. Mira. ¿Y el Sofi? Grande la chinchilla. ¿Y el gato? No hay comentario del gato. Muy simpática será, pero ni imitaciones, nada. Claro. Javier dice, la Sofi la cagó. Que haga un gato follándose la chinchilla aceptando un soborno de Jaue. Oh, mira. Están cuáticos. No, son cuáticos. Lo mejor lo toquen. Lo mejor es lo que dice. ¿Te das cuenta? Qué buena onda la gente en Twitter. Sí, es cariñosa. Gente que envía. Debe ser del sur. No lo enjuicia. No lo juzga. Mira, David González. ¿Qué discusión más buena entre un gato y una chinchilla? Se notó que debatían los temas país a fondo. ¿Viste? Este es un weón que... Entiende. Y reconoce lo que hacemos. Y tiene un oído fino para entender lo que seguimos. Y imagínate, la gente no entendía lo que... ¿Ah? Imagínate, la gente no... ¿No qué? ¿No se diera cuenta todo el mundo? No entendiera todo lo que íbamos a decir. Exactamente. ¿Te imaginas ahí? Sería... Fome, horrible. Oye, ¿te imaginas ahí un mundo así? ¿Vamos con un último llamadito? Bueno. ¿Un último llamado? No. Yo quiero seguir acá. Sigamos con Totten. Yo no me quiero ir. Oye, antes del último llamado, les recomiendo... ¿Quién se va a pernoctar acá? Les recomiendo a todos los amigos de Viña... Que este 6 y 7 de junio... Vayan a ver mi espectáculo Crisis Masiva... Ah, invítame. En el yo y Viña del Mar. Me invítame. Vamos a estar compartiendo dos horas de humor y magia. Un espectáculo increíble que ha sido exitazo a lo largo de todo Chile. ¿Te invito? Regálame entrar. Me invito. Me invitas. A mí que usted va a estar junto a Oscarito, por supuesto, que es parte del show. Y también está teloneando Payahay. Y próximamente va a estar... El gato de la sofía. No, eh... Corazón Américo. El gato. Ah, Melvin Corazón Américo también va a estar te lo leando en nuestro espectáculo. Cuando estemos en el enjoy. Así es. Exacto. ¿Qué más? Eso. Eso. Entradas a la venta por punto ticket. Ah, eso te faltaba. ¡Aló! 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 Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿con quién hablamos? Con José. José, el que yo... Otro niño. ¿Otro qué? José, el niño, José. Otro negro, José. Sí, otro negro, José. Oye, José, ¿de dónde nos llamas? De... Yo ahora estoy en el... No sabes dónde. ¿Dónde? Está entrando clases. ¿En qué país? ¿En qué mundo? ¿En qué país? En Chile, güey. Ah, en Chile. ¿Y en qué región? En Metropolitana, por el sé que esto. ¿En qué comuna, güey? Este es el hermano de Peña. Este es de los míos. Me cago. Oye, ¿qué tal tu día? Ahí nomás, güey. ¿Por qué? ¿Qué le pasó, amigo? ¿Puras pruebas de todo el día? Sí, güey. ¿Querés llorar? Ah, de hecho, estoy llorando. Esta música, por favor. Humano, deshumanamente hablando. Pero, joven, no lo pases mal. Te invito a mi boxe para que seque tus lágrimas. Amigo joven, tiene que... Amigo joven, tiene que tirar para arriba. Sí, pues. Y imagínese, toda la gente se dejara morir. Claro. Por los problemas que tiene. No. Por algún tropiezo. La gente tiene que seguir adelante. Vamos con todo. Sí, de hecho, tengo otra prueba, güey. Tiene otra prueba. ¿La prueba del amor con el profe? Está preocupado. La prueba de... Está logrado, no traje ni lápiz ni crema. Oye, amigo. Amigo. ¿Qué prueba tienes? De física. Física. ¿Y está muy gordo? No, no hay que... Oh, qué mal chica. Yo creo que es el peor chiste que hemos escuchado. Sí, me lo dijo Pancho del Sur. Me obligó a tirarlo. Oye, saludó a mi profesor de física, Carlito Hertel. ¿Carlito Hertel? Carlito Hertel. ¿Quién paz descanse? No, está vivo. Ah, no, está vivo. Un gran profesor de física. Oye, ¿y estudiaste, o no? Sí, algo. Ya. Ah, por lo menos. Pero ese algo, es como... Para un 4. Puta, yo creo que para... O entre, bueno. Para un 3. Eres una persona muy mediocre y hay que seguir, pero tienes que seguir adelante. Voy a sumarse al programa. Pero súmalo. Uh, ¿me escuchaste? Oye, a partir de la asociación se ha tirado a partir. ¿Ah? Ah, él no casta nada. Que amigo no casta nada. Amigo, amigo, aterrice y trate de dar las pruebas sobre, porque así no va... Mira, una conversación conmigo. Oye. Lo que pasa es que... ¿Viste? ¿Viste? ¿Ah? ¿Ah? ¿Escuchas un montón de voces? ¿He escuchado un montón de voces? ¿Está escuchando voces? ¡Esquizofrénico! Anda, el psicólogo. ¿Están escuchando voces? ¿Aplazolam? Mátate, mátate. No creo que se van a habrán dado, güey. Sí, está ahí mal. Ya, amigo, gracias. Que te vaya muy bien. Que te vaya muy bien en tu prueba. Sigue. Tira tal metro. Sigue vitiéndote de la prueba. Ahora que ahora apunta. Dale un beso al profesor. Sigue usando con la de... Dale una garrona a tu compañera. Ahora... Sigue usando con la de... Desnudate en la clase. Feo, feo. Feo. Tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Devuelve el consolador que te robaste. Chau, que te dé un abrazo. Dios mío, esta gente ya más... ¿Sabes qué? Esto ya no es gracia. Esto es bullying de partida. Una persona que llevamos buscando apoyo. Claro. Apoyo. Oye, bueno, la radio no es un centro de apoyo. Apoyo. No, es un centro de información. Sí. Y de debate. Viniese a pedir, nos damos abasto. Claro. No se te ocurre. Oye... No se puede imaginar eso. Imaginar. Hay que imaginar. De eso se trata. Invitamos a toda la gente este fin de semana a que imaginen un mundo mejor. Imaginar. Imaginen un mundo mejor. Ese es el mensaje que queremos. Ese es el mensaje que queremos. No hay nada mejor que imaginar. No hay nada mejor que imaginar un mundo mejor. Claro. Module bien, señorita. Hasta cuando. Oye, hemos terminado el programa de hoy, ya son las 20 horas. ¿Puedo mandar el último saludo antes de que me regrese? Por supuesto. Sí. Abueli, te amo mucho. Abuelita. Abueli, ¿así le dices a tu novio o a tu novio? Es mi abuelita. Ah, tu abuelita. La abuelita. Tu abuelita, Beri. Saludos, abuelita. Abuelita. ¿Cuántos años tiene? No me pregunten cosas que... Pero... Que lo sabe la verdad, su abuela. Como 66. ¿Está en la quemada o le queda... No, le queda parra. Ah, le queda parra. Está mejor que todo aquí junto. ¿Y a su pololo que dijo que estaba proleando? No, yo no supo lo que... Tía anda con una... Tiene una... No, es que la está escuchando la tía. La está escuchando la tía en Temuco. Tía está pololeando. Así que tenga cuidado. Manda el candado. Gracias, Sofi, por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Demasiado bien. Su queque está muy rico, ¿eh? Increíble. A chiquetearse conmigo. Bueno, sus pastelitos. Ricos, los pastelitos. Saludos a toda la gente de Temuco. Los quiero mucho. Sí, yo también. Saludos a toda la gente de Temuco. Mi tierra natal. Saludos a los Ángeles. No, Oscarito. Saluda a Santiago. El dato no se burló hoy día de Temuco cuando estaba la Sofi, cuando dijo Temuco. Mira, que es caliente. Mira. A ver, no, a ver, di Temuco. Por eso. Bueno, y por supuesto, gracias. Perdón. Temuco. Te marranca. Te marranca. Oye, y por supuesto, muchas gracias a todos nuestros auditores, fieles saludores. Saludos a los gran Santiago. Que han potenciado este programa. Los queridos. Hasta el infinito. Y más allá. Pongámonos serios. Nos despedimos. ¿Hablas español? Volvemos el lunes, ¿sí? Entonces tú vas a ser Bulma, porque nos vamos a despedir con un Dragon Ball X. El GT. Oh, sí. Son Wanda. ¿Qué pasa? Son Wanda, ¿eres tú? Sí, sí. El maestro Mutenroy intentó meterme su bácula por el ano. Ah, es que no me interesa, porque hoy estoy estirando mi crema. Mira, ahí. Está estirando aquí. Oh, no. No, no. Son Goku. Son Goku. Creo que Bulma está cachonda. Solo puedo decir que hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. Vamos entonces. Vamos a eso. Vamos, a por ella. A por ella, vamos. Yo quiero la cola y el rabo. Ya. Puta, viste el Oscar. Pero ha sido un término de toreo, hombre. Cabros, nos vamos. ¿Sí? ¿Nos vamos? Sí. Chabela. Chacabuco, Chayam. Así es. Tengo que leer algo. Un hincha sin pasión. Ilumina tu fiesta con Party Light. Diviértete con los nuevos efectos, DJ. Y utiliza el control de gestos para sorprender a tus amigos. El poder para mover a cualquiera en cualquier lugar. Encuéntralo en tiendas Sony Store y Falabella. Soul Shaking Clarity. B-Move, Sony. Señoras y señores, si nos echan de menos el sábado y domingo y no tienen nada que hacer, una correa es buena. Oye, se me olvidó algo. Me hueoné. El show en Viña del Mar es el 5 y 6. No 6 y 7. 5 y 6 de junio. 5 y 6. 5 y 6. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Enjoy Viña del Mar. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Nos vemos en lunes. Domingo por la mañana. Mejorate, Fede. Nos vemos lunes. Oye, gracias. Y si siente ganas de suicidarse, no lo haga. Busque en YouTube, pongámonos serios, escuche los programas. Está muy bueno. ¡Ah! Bien, Sofí. Chau, Sofí. Chau, chau, chau. Promoción al cine con Evercris. Presentó Pongámonos Serios. En la vida no todo puede ser un chiste, una broma pesada. Una risotada macabra a salida de la boca de un payaso terrorífico. Por lo mismo, queremos extenderles una invitación todas las tardes. Pongámonos serios, aunque sea por dos horas. Y para eso, nada ni nadie como el gran Edo Caroe, Feña Salinas y el multifuncional Oscarito. Los embajadores de las buenas costumbres de 40 principales. La 40. 101.7. La radio de los éxitos. La 0.7.